Monarcas Morelia vuelve a ganar en la cancha del Estadio Morelos y asegura la liguilla con una anotación más de mansilla que pelea el liderato de goleo con 10 tantos. Desde los primeros minutos de juego los locales tomaron la iniciativa del partido y mantenían la posesión del balón. El delantero monarca Jefferson Montero intentaba más con el esférico y en una buena triangulación de los purépechas terminó en el primero para Morelia que se adjudicó el ecuatoriano al minuto 36. De este modo concluyeron las acciones del primer tiempo y los michoacanos se fueron a los vestidores con el 1-0. Para el segundo tiempo Toluca buscaba el largo rival y un desborde por banda derecha terminó en el centro al área que fue conectado de un zurdazo por Gerardo Rodríguez al minuto 58 logrando el empate. Parecía que Monarcas despertaba y respondía con llegadas de peligro, sin embargo los diablos se defendían bien. Al minuto 67 los defensas rojos se desestendieron del hombre más peligroso de Monarcas y mansilla de un cabezazo certero a las redes. Volvió a adelantar a los purépechas 2-1. Toluca cerró fuerte los últimos minutos volcando a Morelia en su propio arco, sin embargo no le alcanzó y salió del Morelos con otra derrota perdiendo posibilidades de liguilla. Eso nos ha venido pasando durante todo el campeonato, pero no pasa por la voluntad o porque los jugadores sean negligentes. No hemos estado precisos y eso trae muchas consecuencias, tan es así que en los primeros minutos jugamos como si el equipo no se conociera. Después empezamos a jugar mejor y cuando nos cayó el primer gol ahí nos volvimos a descomponer, pero lamentablemente bueno, tengo que estar hablando del pasado ya y estamos afuera de la competencia. La alegría de poder llegar a la liguilla, la felicitación a los jugadores porque desde que llegamos ha sido siempre la mejor predisposición y ha venido acompañado con un compromiso de que el equipo se tenía que posicionar otra vez y también los resultados que acompañan. El estratega de Monarcas Morelia, Carlos Busto, sumó ya 10 encuentros sin perder y tiene calificados a los michoacanos con 27 puntos a un partido de concluir el torneo regular. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.